Música Oye, ¿es o no es beneficioso tener una mascota? Sí, ese es el tema que vamos a tener hoy, señoras y señores. Tener una mascota ayuda al desarrollo emocional y mental de las personas. Son dos temas distintos porque yo estoy seguro de que ayuda al desarrollo emocional, ¿no? Pero el mental no sé porque si no votarían otras cosas. Y conecta a las personas. Mira, hay personas que se alejan de la realidad y es ahí cuando estas mascotas ayudan a la persona a conectarse con su mundo exterior. O sea, definitivamente hay mucha gente que se retraen. Hay gente que está, sí, mini, ya yo sé, no muestres la cola mini. Sí, ok. No te sigues, no le pierdes ni pierdes ni pisadas claritas. Bueno, pero definitivamente yo creo que tener una mascota, Almarie tiene su gatito, tú también has tenido gatito. Yo he tenido gatos y perros. Y también siempre has tenido perritos. Yo siempre he tenido perritos. También dicen que es bueno porque ayuda también al sistema inmunológico a crear la defensa mucho más fuerte. Sí, sí, sí. De nosotros como seres humanos. Efectivamente, para que veas que todo es mental realmente. Pero yo pienso que cualquier mascota, un pajarito. Cualquier mascota. Sí, y fíjate tú que las mascotas también se sienten muy atraídas a las personas. No tienen un, ¿cómo se llama? Un nudo. Mi abuela tenía un loro y cuando murió mi abuela el loro duró dos días. Murió al tercer día. ¡Wow! No lo resistió el loro. O sea que, y era un loro, un loro africano. Ellos tienen como un sexto, tienen un sentido extrasensorial, algo que les comunica psíquicamente con nosotros. Hay unos bonds, ¿cómo se llaman los bonds? Hoy se me están hablando de cañón. Unos lazos. Unos lazos. Ellos hacen un lazo con la persona que los ha cuidado. Exactamente. ¿Tú has visto el video en YouTube que está este perro lindísimo que se le muere la dueña y él está llorando ahí en la tumba? En el cementerio. Y tú lo ves tan afligido y hasta el círculo y todo. Y hay uno que vive en una tumba, encima de la tumba de su amo que muere. Es ese mismo. Y entonces él vive allí, es un perro, y le dan de comer. No, nadie lo saca de allí. Y él vive en la tumba. O sea, la lealtad es una cosa increíble. Pero a lo que vamos, ayuda realmente tener un animal, una mascota en casa, la que sea. Porque los animales efectivamente saben enseguida, tienen ese lazo de unión con las personas. Ayuda, yo creo que sí, que ayuda mucho, ¿verdad? Te ayuda a bajar la presión sanguínea, te hace sentir una sensación de calma, de paz. Y te ayuda a preocuparte por alguien, porque muchas personas no tienen a nadie. Aquí, sobre todo en este país, hay una gran soledad, una gran soledad. Y entonces el tener un perrito, un gatito, por lo menos te está dando una preocupación. Y te ayuda hasta para ser amistades, porque cuando tú llevas al perrito al parque a pasear, Mira, eso es verdad, yo cuando le vi a George Clooney en el parque paseando al perrito, yo me le pegué también a George Clooney. Vamos a ver las opiniones de las calles, que Mary Leibis me parece que salió a preguntar. Vamos a ver qué piensa la gente. Vamos a ver. ¿No hay? No hay. Ah, bueno. Pues estoy entendadísimo. Pero estoy seguro que todo el mundo está de acuerdo con nosotros. Sí. Bueno, claro, naturalmente, porque este es un tema que atrae mucho. Y además yo me alegro que en este país, por lo menos, se trata muy bien a los animales en general. Yo también ha habido casos así, denuncias muy fuertes. Sí, sí, vimos al del gatito zombi, vimos al de la perrita esta que amarraron en el riel y le pegaron dos tiros. O sea, pero son casos y son casos aislados. Y tienen cárcel. Y que están en estos momentos encarcelados. Sí, tienen cárcel. Porque van a pagar pena por esto. Porque un animal no se maltrata. No. No, no. Aquí igual ejercen la ley y fuertemente contra todos estos agresores. Porque si son capaces de hacerle esto a un animal, a cualquier ser humano, pues no terminan de matar. Y ya decías que en los hospitales y en todo esto ya se admiten los perros, ¿verdad? Sí. Incluso aquí también tenemos en Tampa una playa para perros. Ajá. Sí, lo que pasa es que yo le tengo que comprar un bikini a mini. Está aquí cerquita en Davis Island. Es un dog beach, le dicen el dog beach, la playa para perritos. Y las personas pueden ir con sus mascotas. Es un parque para perros y ahí tiene su playita y todo. Y se baña. Pueden meterse en el agua y todo. Exacto. Piensan en todo. Pero hay personas que también son irresponsables y que tienen mascotas y no las cuidan como es debido. Y las abandonan y no las maltratan. Eso a la cárcel. Al Hotel Rejas. Todo el mundo, toda esa gente que no los cuida o que los descuida, no les cambia el agua, se les olvida de ponerse de comer. No, 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 no. Ustedes no hagan eso. Sí, si no lo pueden tener. No, porque aquí hay... Venga, porque eso es una responsabilidad de un hombre. Efectivamente. Y yo me alegro porque aquí hay un estado de policía, ya que lo tenemos, los vecinos podemos llamar a la policía y decir, oiga, este señor tal, venga, a Chirona. Bueno, pues déjenme decirles, si no tienen una mascota y quieren adoptarla y tienen todas las opciones para hacerlo, y ustedes saben que aquí tenemos grupos que recogen perritos que no tienen papá ni mamá, que son callejeritos y que necesitan de ese amor y quieren darle amor. Nosotros, señores, llegamos al final. Sí. Nosotros llegamos al final, pero recordamos para mañana martes, aquí a las 7 de la mañana vamos a estar con ustedes. Estamos ya en Bright House, canal 93 y Bright House 897. Exactamente. Además de canal 28 en Bright, son canal 30 por la antena, por DirecTV, 47 en Orlando, el mismo canal de Bright House en el mismo estampa y en Orlando. Estamos en todas partes. Hasta en la Casa Blanca. Oye, saludo, Michelle, que ya te vimos con el Príncipe Harry. Michelle está con el Príncipe Harry y fue ahí. Eso. Bueno, amigos, hasta mañana. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Mañana a las 7 en punto estaremos aquí. ¿Nos escriben? ¿A dónde? Info arroba buenos días latino punto com. Así que ya saben nuestra página de Facebook. Y bueno, un saludito a mi mamá. Felicidades. Te quiero mucho más. ¡Ay, Miriam, muchas felicidades! ¡Felicidades! Muchas felicidades. Hasta mañana. Hasta luego. Vámonos. A ver. A recibir la promesa.